¿Qué es la crisis de la provincia de Mendoza? ¿Qué es la crisis de la provincia de Mendoza? ¿Qué es la crisis de la provincia de Mendoza? ¿Qué es la crisis de la provincia de Mendoza? particularmente los dirigentes de los partidos políticos y de la sociedad tienen que tomar conciencia, esto hay que resolverlo y hay que erradicarlo. Por ahora lo que queremos es que reaccione la sociedad y juntos nos pongamos a trabajar, le demos respaldo al nuevo gobierno para que esto no vuelva a ocurrir y para que si podemos a los responsables del daño que se le haya infringido a la provincia se le pueda demandar y se pueda resarcir de alguna manera. Es necesario que este tema tenga eco en los medios, como es el caso de usted, agradezco mucho que así sea y esperamos que lo sea en otros medios y a medida que la sociedad entienda que esto es un problema que hay que resolverlo y que presione, que demande, seguramente se van a conseguir los resultados, de lo contrario va a pasar como una mera expresión del partido demócrata sin que haya las consecuencias favorables que necesitamos.